Los resultados podemos decir que fueron buenos, hay predisposición a revisar las tarifas en cuanto a ver cómo se le puede dar una mano a las industrias, a las industrias de las economías regionales también. Básicamente se va a tratar de buscar una solución que sea común a toda la región. Lo que nos plantean es que la solución tal vez no venga por la misma tarifa energética, sino algún otro tipo de beneficio que pueda compensar un poco el golpe que significa este tarifazo en la tarifa de energía. Eso es lo bueno, lo malo es que nos piden un par de días para encontrar la solución. Bueno, se les explica que tiene que ser urgente la solución porque muchas empresas no van a poder aguantar. ¿Esto se les comunicará a las diferentes empresas e industrias de acá de la provincia? Mira, estuvimos acompañando con gente, con el vicepresidente específicamente de la Unión Industrial, o sea, él lo tiene presente, de todas formas es una buena medida llamarlo a Raúl Colombo y comentarle lo que nos prometió esta gente. Y cualquier novedad que tengamos, ellos prometieron venir y transmitirle a ellos mismos, la gente del Ministerio de Producción, estaba el secretario de Industria, un secretario de Coordinación Política, bueno, y todo de transformación. Y todos ellos prometen analizar y encontrar algún tipo de paliativo a lo que significa este tarifazo en la energía. ¿En principio creen que esto tendría buena respuesta por parte de los industriales de la provincia? Una solución hay que encontrar, sea por el lado de la tarifa, sea algún otro tipo de compensación, hay que encontrar algo que les permita al industrial seguir produciendo. ¿Cuáles son los sectores de la industria que están más comprometidos, digamos? Mira, como lo estamos viendo, salió una nueva resolución el lunes pasado, nos llega la documentación, donde se da de baja la resolución 1281. Esa resolución es del año 2006 y estipulaba una multa para los que excedían un consumo, es una resolución, es un consumo bastante viejo, y los que excedían ese consumo tenían una sanción. Bueno, eso fue dado de baja, con lo cual es un paliativo, digamos, bastante importante porque era un componente bastante oneroso dentro de la factura mensual. Al dar de baja eso, muchos industriales no van a sentir tanto el golpe. Los que están más comprometidos son los que compran energía en el mercado mayorista, son los más comprometidos. En ese caso, no está esa... se llama energía plus. Esa energía plus no está deducida en los que son compradores del mercado mayorista.